Capcom Oh si, vamos Pues buenas noches a todos O buenos días, dependiendo Ya estamos en el 2018 Y otra vez estoy aquí con más clásicos La Playstation 1 Aunque me parece que también salió En versión Arcade, primero este juego De rivales de escuela Rival School Pues vamos allá Vamos a presionar Start Listo Ahora tenemos Game vs Tournament A mi no me tocó jugar este videojuego Aunque salió para la época de la Playstation 1 Nunca, nunca lo descubrí este juego Hasta hace, bueno, años después De que ya había salido la Playstation 2 Que parece, creo recordar que también hubo una versión para Playstation 2 Así que los personajes de aquí no los conozco muy bien Solamente Sakura Pero sí recuerdo haber visto revistas Donde salía este personaje de Batsu Y Kiyosuke Y también a Tiffany Sí recuerdo esas revistas de videojuegos Que salían ellas Digo, estos personajes Pero nunca lo jugué Nunca me tocó Y me perdí algo muy bueno En aquella época Bueno, jugué también juegos muy buenos Pero De peleas Pues me perdí este De Rival School De Capcom Que la verdad está muy bueno Tenía un sistema De gameplay Muy interesante Para la época Y actualmente también está divertido todavía A ver, déjenme probar Tiene tres combos básicos de Katara A ver, tiene el gancho El Shouuke Oh, tiene Hebuke Ok Ok, tiene el fuerte también Esquivo Esquiva Oh, esquiva la pelota Lo bonito de este juego Es que, bueno Como son supuestamente estudiantes De preparatoria O yo qué sé No, preparatoria no Por lo regular Son de secundaria siempre En los videojuegos Y en el anime No sé por qué Pero Ojo Oh, Hadouken Este Son muy interesantes Los personajes Porque cada uno Tiene una habilidad deportiva Ya sea Baloncesto Ya sea Volebol Básquetbol Judo Muchas cosas Muchos deportes Supuestamente Bueno, supongo yo Que hay también Sobre todo en Japón Que aquí no Como judo y esas cosas Boxeo Muchas cosas más Están muy buenos Los ataques De esos personajes A mí en lo particular Me gusta mucho Este juego Y eso que lo acabo De jugar Por primera vez Ahorita Entonces No sé Hubiera sido yo Gran fan De este juego Se lo hubiera descubierto En su época Aunque bueno Como estaban las cosas De la Playstation 1 En ese entonces Yo iba a la primaria Así que no tenía acceso A muchos videojuegos Hasta la secundaria Prepa Fue cuando Cuando ya Podía Comprar yo Revistas Secundarias Más o menos Este Revistas de Pues de Playstation Pero que tuvieran Nomás demos Harían como unos 5 demos De los juegos Más vendidos Yo creo En esos meses Y estaban muy buenos Pero eran demos Pero gracias a eso Conocí Muchos juegos De la Playstation 1 Como Silent Hill Metal Gear Tenchu Tenchu Era el del ninja ¿Cómo se llamaba El del ninja? Ay no me acuerdo Creo que si era Tenchu 1 Tenchu No Esos son de la La brincas ¿Verdad? Eh Badgan Story Ah Los de unos Unos changuitos Apple Escape Te parece que me llamaban Spyro Uh Había muchos Ya después Pues si Ya fui un poquito Oh mira Acá pueden hacer Como un ¿Cómo llamarlo? Como que Ay Dios mío ¿Qué fue eso? Un especial Como que Paras un golpe Y te da la chance De tu Meter ahí Un otro combo Choryuken Ah no Eso es Para hacer dobles A ver Déjame si lo puedo pegar A Sakura A ver Que hace con Tiffany Oh no Ahí está Oh acá El lesbianismo Bueno me sube Me sube vida Tiffany No hace daño Al oponente Pero me sube vida Oh me lo puedo cargar Aduh Que hace más daño Ahí está La pared Oh Acá te espero Sakura Hace un mega salto Si hago una U Oh Adiós Sakura Bueno acá Tengo chance De cambiar De jugador Vamos a escoger A Tiffany A ver ¿Qué puede hacer Tiffany? No sé Si a ustedes Les tocó jugar Este juego En su consola Ahí en su casita Muy a gusto Uh Ok La vuelta Otra es una colegial Le huele a Sakura Cuando tengo una patada Aquí Tipo No sé Si existen Más combinaciones De poderes Acá Entre Entre Sakura Y Tihani Creo que sí Pero No me lo sé Muy bien La Aún no sé Bien la dinámica De este juego Ahí te va Ching Saltó Ahí está Bien Bien Aquí una pelea Callejera Colegial Con Sakura Que le agarras La espalda A uno Y me lo golpea Ahí está No Oh Le falta poquito ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí está No Se murió Oh Oh Muy bueno eso Me esquivó El golpe Pero de una forma Magistral Vamos con Sakura Otra vez A ver si podemos vencer A Hinata Final round Oh ya los hemos salido Hadouken Tranquila Tranquila Vamos Ah no Iba a Sakura Ay perdón Tuve a sacar a Tiffany Pero recordé que nomás sube vida No hace daño al oponente Así que para qué me sirve ¿Verdad? En este momento no Chase Sunkard Es nuestro especial Oh es para arriba Parece Tranquila 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 Oh Vamos a ver Falta poco Falta poco Ahí está Lo quebró Hadouken No sé muy bien aún Cómo hace esos breaks Pues yo creo que tienes que dar un golpe Exactamente como te lo da a ti Para que se haga Se produzca eso Y te dé chance Bueno te dé a ti Frames O sea Un poquito de De timing Para tú poder Colocar otro poder O otro Mini combo Oh Eso es de Kick Le football Kick off Vamos a ver qué tal Portero y Ah no Mira es este Kiyosuke A este lo vi en las revistas De este videojuego Oh Dios mío Uy Me pegó los cuatro O cinco que aventó Oh Si No 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 Le pegó Muy bien Muy bien Sakura No 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 Ahí está Vida Vida Vaya Aquí también Y si te Te pegan de forma aérea Este Puedes presionar un botón Y recuperarte en el aire O hacer una maniobra En el suelo Y también recuperarte Para que no caigas Y no te pegue Oh Lo quiero agarrar Porque no puedo Oh Mejor lo meto Oh Jaduke Toma eso Ah Se ha cambiado A Tiffany No sé No sé cuál sea El que venga Con el que está Haciendo el equipo Round two Point Oh Come on baby Oh Eso doyó Mucho Oh Shit Oh No Otro Come on baby Que es tan duro Oh Bueno Quis un break ahí Oh Come on baby Otra vez Me afugieron en la torre Roy Vamos a coger a Sakura Porque con Tiffany Simplemente no la arma mucho No me va ni con Sakura Pero tengo más chance Jensue me hizo un break ahí, desgraciado no, que están haciendo esa cura uy oh shit ya sería mucho que me lo esquivara también toma eso ahí está, la volví a una vueltecita ¿le puedo pegar? ya no me alcancé a pegarle no sé cuántos capítulos sean creo que vamos por el 3 o el 4 a capítulo 4 vamos a ver de quién se trata pues no, no tengo idea de quién se trata en estos creo que es un boceto pero no sé si sean personajes que ya que sí están disponibles o este de qué será de Kendo me imagino yo oi, oi, oi Hadouken oi, esquivó ya, ya también puedo Chorriuken, ganó Hadouken hasado oh Oh Uh Oh hadouken super salto hadouken Ay, no me salió super salto super Uy, se ve que baja mucha energía Ese golpe Hadouken Uy, casi me lo planta En la media cara Uy, un break Oh, Hadouken Se lo comió todo Oh, y no Uy Ah, están buenos los especiales Están chuscos, hay un oso Oh, doble Uy, casi me mata No puede ser Salta Vamos, Sakura Hadouken Oh, no, no, no Salta uno No Uy, casi Vamos a patearlo Toma eso Vamos a... Vamos por Tiffany, a ver qué pasa Ah, pero ahorita cuál viene Viene, creo, este es el personaje principal De este juego Que no sé cómo se llama Pero este es el principal Batsu Agárralo, agárralo Shit Especial Yaiten Hop Chin Yaiten Yaiten Ay, que va mi Yaiten Spy Spy Ay, que va mi Ay, cálmate, cálmate Toma eso Ay, no doble Ahora qué Está pegando Oh, le da más Un super power Ya Se lo comió Yaiten Oh, tengo uno No, no, no Yaiten Ahí te va mi Yaiten Ahí está Casi me lo esquiva Pero no Yaiten Vamos por el seis No sé cuántos tenga No sé si sean ocho Capítulo cinco Hinata Ah, mira acá están los Free Senpu Kyaku Oh, con el Futbolista Ahora sí Kick Off Oh Haru Ya Ya Oh, vamos Sakura Oh Hadouken Oh Hadouken Uy Ay, casi Casi me da con su balón Chornuken Ay Ahí te va mi Hadouken Oh Qué mala suerte Uy Qué mal eso No, no, no Ya Hadouken Ósculo Bien, bien Se cura Uh Lo tengo Ahí está Cuántos Nos quedamos con Sakura Nos quedamos con Sakura Ya me imagino las retas que se hacían esto De esto en las arcades Estaba muy bueno para hacer retas Oh no Estoy al revés Hadouken Oh Ay, no Ay No Oh Se subió un Hadouken Bien, Sakura Bien A ver si podemos meter aquí a Tiffany Para que nos eche una mano con el No 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 Oh Vamos a matar Oh Hadouken Oh Hadouken 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 Oh Hadouken Chiet Lo eskiwo Oh No Súper salto Súper salto Sakura No tenemos Mucha desventaja Tiene tres especiales Yo nada A ver que puedo hacer Oh No Vamos Tiffany No 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 sale El duke Oh No Vamos Recupérate Chutupa 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 No Chutupa 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 así tiffany tratando de revivir a sakura vamos a escoger ahora a batsu que es el principal ahora está el tipo de kendo oh demonios comencé muy mal me agarró al aire ya hay ten jajaja ya hay ten toma eso ya hay ten bloqueo ahí nada nada ya hay ten esto no se parecó ya hay ten oh lo estuvo muy bien ahí te voy a venir ya hay ten oh demonios ahí te voy a decir ya hay ten oh que estoy haciendo ahora sí ya oh no ahí está lo tengo ahí está roberto vamos con la otra jugadora no sé cuál sea me parecías una profesora oh oh ya basta muchacho unas cuantas llaves ahí te va mi Jaiten ay no chido salto sinvergüenza no 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 uy doble break vamos a coger a ay mi garganta vamos a coger a Jaiten a Batsu a ver si con eso yo lo puedo anotar con unos cuantos Jaiten no 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 oh shit toma eso ahí te va mi Jaiten ahí te va mi Jaiten Jaiten ah muy bien muy bien se lo pegó completamente toma eso Jaiten ahí te va otro Jaiten oh no tiene especiales ¿verdad? uy ooooh Jaiten shit 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 no no peligroso peligroso ahí está toma eso no sé contra quién vayamos ahora capítulo 6 otros bocetos que creo que no sean jugables esos personajes oh las teachers la teacher Kiyoko Jaiten hoy oh el que tal que hace ahí un gancho shit vamos teacher ayúdeme muy buenos especiales ay te va un Jaiten en la face ay está muy bien oh es que no tiene otra especial este cuate no que hice Jaiten ahí tengo un Jaiten super Jaiten oh change nos quivo a todos super salto super salto oh no cuidado Jaiten Jaiten oh 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 no no ahí está bien 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 vamos con Tiffany ah no ya no tengo a Tiffany vamos con la maestra Kyoko con la teacher ay vamos teacher a ver tiene más movimientos oh no uh bloqueo ahí te va a mí no llaves casi la mata una llave oh no no la agarró oh ah hice un break pero no funciona nada falta foco tengo especial vamos a echarlo ahora llave 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 oh vamos por el final round tal vez capítulo 7 creo que todos eso ya jugué a ver con la de voleibol con el de con el de béisbol y el otro no sé que sea es el portero creo oh llegamos con el director reizo jaiten oh 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 jaiten oh oh no damos teacher un mensaje en la espalda bien 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 teacher jaiten jaiten oh super salto oh no mala idea oh me agarró todavía en el suelo oh ahí te va mi jaiten super salto hoy oh no me agarraste no me agarraste oh quití la defensa chin no puta agarrar oh super triton chin es que vuelco vamos jaiten cuidado 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 tengo uno tengo uno especial oh su cual jaiten chin oh no vamos jaiten jaiten ¿qué está pasando? oh no uh ah me hizo un break ahí vamos no 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 posible imposible nos quedamos con con este 4 super jaiten bien 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 calmado calmado oh no 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 mira me agarra en el suelo no no oh puede ser mal lo tengo lo tengo bien chichero masaje porque este cuate me bajó mucha vida thank you ah me dio muy poquita vida super jaiten lo tengo la mira no 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 super salto ahí está mendigo vamos a seguir con vamos con bueno vamos con la teacher a ver qué pasa teacher contra teacher final round uy no toma eso super jaiten ya no tengo posibilidad de todas formas o tal vez si no 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 me hagan esto tan cerca y tan lejos a la vez no por qué es eso oh la vida no sé por qué brinca en vez de esquivar a veces ya estamos tan cerca de terminar el juego vamos a continuarlo ahora vamos a escoger bueno seguimos con batsu pero a quién podemos escoger es que no sé con cuál a ver estos dos no 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 hay lego lego con las especiales oh oh shit oh como odio este sujeto oh un gancho oh 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 Super Yaiten Oh no Oh no me sale de acá el Yaiten en este lado Super Yaiten Vamos a coger al otro Es que el que viene el Tiche tiene todas las habilidades como si fuera un Ryu o un Ken Se Hadouken hacen los Churryuken Y tiene ahorita como no sé cuántos especiales bajo la manga Tiene tres Oh Mira esa es buena patada Oh no Especial doble Eh super Bien 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 Super super Oh que mal Chie Apenas sirve a mi especial ahí Vamos a escoger al Yaiten Vamos a escoger al Yaiten Apenas sirve a mi especial Ahora si vamos con el final round Super salto muchacho Oh cabrón No me alcanzó arriba Oh no lo esquivo Supra Yaiten Supra Yaiten Supra Yaiten Apenas sirve a mi especial Yaiten Super Yaiten no era mi chance de pegarle ahí no, no, no bien, bien ahora si toma eso bien, pues creo que ya está al final vamos a ver que pasa sería animaciones o algo así al parecer tenía que rescatar a su madre y restaurar la paz en la escuela bueno, muy corto el final oh no, ahí está más animaciones ok, como que le hacen falta fotogramas a las animaciones pero, pero están bien oh, ahí está la teacher con su especial oye, Sakura está allá en el fondo en el espejo maquillándose, Sakura bueno bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.